Por un tiempo la logramos Estar juntos y caminar Mi realidad es bien otra Nunca voy a dejar de volar De volar y volar Y así van pasando años Conseguís en lo material Tu corazón está en el sillón Y tus alas oxidadas Las alas están bien Fue como volar Con un ave de otro plumaje Fue como volar Con un ave de otro plumaje Fue como volar Con un ave de otro plumaje Fue como volar Con un ave de otro plumaje Fue como volar Con un ave de otro plumaje Con un ave de otro plumaje